Hola amigos de YouTube, hace un tiempo un suscriptor me pidió que subiera un tutorial de cómo grabar o cargar el bootloader en un 80tiny85 utilizando Arduino, y bueno aquí les traigo el video para los que no han podido programar este pequeño microcontrolador. Primero que nada descarguen el archivo que les dejo en la descripción de este video y descomprímanlo en su computadora, si tienen Windows vayan a la carpeta Program Files, Arduino, Hardware, allí pegan el folder 80tinycoremaster que descargaron. Para usuarios Mac, vayan a la carpeta de documentos, allí encontrarán la carpeta de Arduino y solo creen una carpeta que le llamarán Hardware, y le pegan la carpeta que descargaron de 80tinycoremaster. Después tienen que abrir el IDE de Arduino y conectar su Arduino a la computadora, verifiquen que esté seleccionada la placa y el puerto correcto para que lo pongamos en modo programador. Para hacer eso vayan a Archivo, después a Ejemplos y allí encontrarán uno llamado Arduino ISP, abren el programa y lo cargan en su tarjeta. Una vez completado, ahora tienen a su Arduino en modo programador. Vamos a realizar el cableado entre el 80tiny25, 45 o 85, que en mi caso es el 25 pero funciona igual. Conectaremos el pin 13 del Arduino 1 con el pin 7 del 80tiny que es el SSK. Después el pin 12 del Arduino va con el pin 6 del 80tiny que es MOSI. El pin 11 del Arduino va con el pin 5 del 80tiny que es MISO. Conectamos el pin 10 del Arduino con el pin número 1 del 80tiny que es RESET. Por último, el pin 8 va a 5V y el pin 4 va negativo como se ve en el diagrama. Abran el IDE de Arduino, verifiquen en herramientas. En la sección de tarjetas nos aparecerá el 80tiny core que instalamos previamente con todos los microcontroladores disponibles. Voy a seleccionar primero el 80tiny 25, 45 u 85 que es con el que iniciaremos. Nos vamos a herramientas nuevamente y aparecerá un nuevo menú de opciones para ese microcontrolador. En chip seleccionaré el mío, el 80tiny 25 y para no usar cristal externo en clock source seleccionamos 8MHz internal para usar el reloj del micro. Ustedes pueden seleccionar el uso del cristal externo de 20 o 16MHz por ejemplo para aumentar las capacidades de procesamiento del micro dependiendo de los requerimientos del programa que carguen. En lo demás solo se fijan que el puerto sea el de la tarjeta correcta y seleccionamos el programador como Arduino ASS ISP. Ahora si, ya con el programa ISP cargado en el Arduino y las conexiones realizadas al microcontrolador vamos a dar clic en quemar bootloader. En la parte inferior aparecerá quemando bootloader y después quemado de bootloader completado. Una vez hecho esto vamos a cargar algún programa, damos clic en la sección de ejemplos y seleccionamos blink. Solo vamos a modificar el pin de salida de built-in LED que es el pin 13 del Arduino al pin A2 o análogo 2 del 80tiny. Ya modificado, cargamos el programa y colocamos un LED entre el pin A2 o sea el 3 y el pin GND que es el pin 4. En automático empezará a parpadear, de esta manera hemos confirmado que el micro ya tiene bootloader cargado y el programa también. Ahora realizaremos la prueba con un 80tiny 2313 que es un micro muy común de la familia de microcontroladores AVR. En una protobard conectamos el micro y el pin 20 a 5 volts. El pin 10 va a negativo. Conectamos los pines de arduino como se indica. El pin 10 de arduino irá al pin 1 del 80tiny 2313 que es el de reset. Después el pin 11 va al pin 17 que es MOSI. A continuación el pin 12 va al pin 18 que corresponde a MISO. Por último el pin 13 de arduino irá al pin 19 del 80tiny que es SSK. Nos iremos al IDE de arduino y vamos a cambiar el micro en la sección de herramientas. Seleccionaremos 80tiny 2313 no bootloader. Damos clic en herramientas nuevamente para ver el menú del micro. El chip sería el 2313. En clock source o reloj seleccionamos el interno a 8 megahertz. En puerto verificamos que sea correcto para la placa arduino conectada. El programador arduino as ISP y procedemos a quemar el bootloader. Esperamos un segundo a que diga bootloader quemado correctamente o grabado correctamente. Carguen un programa básico para comprobar que se grabó o se quemó correctamente. Pueden usar el viejo y confiable Blink en la sección de ejemplos Basic Blink. Solo modifican el pin de salida que en este caso es el 9 para el 80tiny 2313. Carguen el programa y conecten el dispositivo de un led al pin 9 con una resistencia de 100 ohms. Y el otro extremo irá a negativo. En el instante en que lo hagan el led barpadera. Y así es como se carga el bootloader a un microcontrolador de una forma rápida y sencilla amigos. Espero les haya servido mi video. Si fue así no olviden darle like, compartirlo, suscribirse a mi canal y nos veremos en próximos videos. Adiós.